Vamos juntas de la mano y florecen los desiertos Nos besamos y aprenden a volar los caballitos de mar en los espacios abiertos El continuo espacio-tiempo se dobló sobre sí mismo Y un agujero de gusano nos llevó a este dulce abismo Quiero vivir con mi órbita capturada Por tu galaxia cuadrada, por tu galaxia cuadrada Quiero vivir para siempre enamorada En este cuento de hadas, teñido de rock and roll Teoremas Indecentes Demuestran que no existimos Y en los confines de la luz se difumina La energía vital de los que ya se han ido Cuando acaban los veranos Nos ponemos ojos tiernos Nos ponemos ojos tiernos Y decidimos si pasar o no Juntas Juntas otro invierno Quiero vivir con mi órbita capturada Por tu galaxia cuadrada Por tu galaxia cuadrada Por tu galaxia cuadrada Quiero vivir para siempre enamorada En este cuento de hadas, teñido de rock and roll Nos besamos y aprenden a volar Los caballitos de mar Hasta en el puto mar muerto Hasta en el puto mar Hasta en el puto mar Hasta en el puto mar Un lugar de la luz